La Paz de Dios con ustedes hermanos, soy el Padre Elvin de los Santos y quiero compartir con ustedes en el día de hoy el Evangelio que nos presenta la Madre Iglesia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este quinto domingo de cuaresma, nos dice el Señor que el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ¿y quién la puede tirar? Y según algunos expertos, dicen que cuando Jesús se bajó y comenzó a escribir en el suelo, según dicen algunos, se estaba escribiendo como los pecados de esos que se consideraban justos. Y por eso fue que comenzando con los más viejos, fueron los primeros que se fueron, porque a lo mejor eran los que más tenían pecados. De ahí que, ¿quién está libre de pecado? Mis hermanos, de ahí que Jesús dice, Anda y en adelante no peques más. Es lo que debemos movernos, moverse en nosotros en el camino hacia la Pascua, en este perdón que Jesús le concede a la mujer pecadora, estamos representados también cada uno de nosotros. Quiero compartir brevemente con ustedes dos puntos que considero que pueden ayudarnos en la reflexión del día de hoy. Lo primero es la pregunta, ¿a qué ha venido Jesús a la humanidad? Yo creo que Jesús ha venido a perdonar a los pecadores. Por eso como el padre del hijo pródigo del domingo pasado, dice, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más, porque el Señor quiere darnos su perdón. ¿A qué ha venido Jesús a la humanidad? Ha venido a salvar, no a castigar. Ha venido a salvar todo lo que estaba perdido, hermanos. De ahí que, en el día de hoy, tú y yo debemos dejarnos alcanzar por la salvación que nos propone Jesús. Y nos seguimos preguntando con el primer punto, ¿a qué ha venido Jesús a la humanidad? Ha venido a curar a los enfermos, no a los santos. Mis hermanos, de una forma u otra, todos estamos enfermos y necesitamos del médico por excelencia, que es Jesús. El primer punto, ¿a qué ha venido Jesús a la humanidad? Ahora comparto, en realidad muy breve, el segundo punto, que también es una segunda pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros en este tiempo de cuaresma? Yo creo que es aprovechar el sacramento de la penitencia y recibir este perdón de Dios, a recibir este amor, la misericordia de Dios, este lavado que Dios nos hace con su misericordia en el sacramento de la penitencia. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros en este tiempo de cuaresma? Aprender a no juzgar, sino a ser misericordioso con aquellos que han fallado, con aquellos que han caído. Que así como Jesús tuvo misericordia a esa mujer, también tú y yo, hermanos, tengamos misericordia con aquellos que han caído. Porque, ¿quién está libre de pecado? ¿Quién de nosotros, cuál de nosotros puede dar la piedra? Ninguno. Señor, en esta mañana, en este día de hoy, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque a pesar de que pecamos y fallamos, tú hoy, Señor, nos perdona, tú hoy nos purifica, y tú hoy nos invita a tener misericordia con aquellos que han caído como tú has tenido misericordia con nosotros. Mis hermanos, quiero invitarle para que se suscriban a este canal de YouTube. Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD es una forma de proclamar, de predicar el Evangelio, recordarle, recordando que en el manto de María cabemos todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Un feliz día, mis hermanos. Cuando llegan las pruebas, hay una mano que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!